Soy Andrés Carvajal y estoy convencido de que las grandes ideas nacen de las buenas conversaciones. Acompáñenme en estas conversaciones que duran lo que dura un tinto. Juan Carlos, bienvenido a Lo que dura un tinto. Muchas gracias, Andrés, por tenerme acá. Muy honrado de tenerlo acá. Hombre, muy honrado de estar. Bueno, muy bien, hoy estoy con Juan Carlos Peña, un súper invitado. Me conecto mucho con Juan Carlos por todo lo que es. Publicista en su espíritu, hoy en día maneja un canal. Juan Carlos es el presidente de Winsports y hoy lo voy a tratar de conocer un poquito más a fondo desde la perspectiva humana, que es la que siento que realmente le interesa a las personas. Juan, lo primero que le quiero preguntar es, usted yo sé que es un fanático, no sé si enfermizo, pero gran fanático del deporte. Hace de todo, hace Ironman, corre, absolutamente todo. Y le quiero preguntar, yo me conecto mucho con el tema del deporte, ¿qué le debe un tipo como Juan Carlos Peña en términos profesionales y personales al deporte? ¿Qué le ha dado a su vida eso? Mire, me ha dado tanto que yo podría describirlo en demasiadas palabras. Si le resumo, me ha dado felicidad. ¿Felicidad? Mucha. A mí me emociona hacer deporte. Sí. Y eso es un tema que abarga transversalmente muchas variables de la vida. Sí. Entonces a mí me balancea, porque cuando usted se levanta y es feliz haciendo algo, y le dico mínimo una hora diaria de esto, a veces tres, cuando hay tiempo, en los fines de semana mucho más, tres, cuatro, cinco, dependiendo, y a usted lo hace feliz levantarse a hacerlo, pues el resto del día viene en una perspectiva distinta y es verdad. Yo he oído estas frases varias veces, pero soy doliente positivo de que esto balancea, uno. Dos, da una sensación de continuidad en las cosas. Sí. Como que acompaña el día, como que es una rutina recurrente que trae cosas buenas. Absolutamente. Y usted ya sabe que las recibe. Sí. Cuando usted se voltea y dice, ¿de dónde viene lo que estoy sintiendo? Viene de ahí. Viene de allá. Sí. Y de ahí para adelante, lo que le digo, de verdad el día es distinto. Usted ve gente que no y se nota, y usted ve gente que sí y también. Entonces el deporte trae eso a mi vida. En la parte profesional, pues lo obvio, que es disciplina, que es tener retos, perseguirlos y lograrlos. Yo soy competitivo, yo compito. Yo practico y compito. Y compite. Entonces me encanta el proceso de preparación de una carrera, pero también me encanta competir. El reto. Sí, el reto. Yo me encontré un día con que podía ganar. No lo busqué, pero me lo encontré. Y es verdad. Y cuando supe que podía ganar en lo que estaba haciendo, pues ahora le pongo ese adicional a la práctica. Oiga, Juan Carlos, yo sé que a usted le gusta mucho leer, a mí también me gusta mucho leer. Me estoy leyendo un libro de Anthony Bourdain, creo que fue el último que escribió antes de que el tipo se suicidara. Sí. Se llama Kitchen Confidential. Y básicamente lo que narra el libro, lo que hace este tipo es develar todo lo que está en la cocina, todo lo que pasa atrás en la cocina, donde pasa absolutamente todo, que la gente no ve. Y evidentemente el mundo de los chefs tiene mucho de caos, de egos, de poder, de una cantidad de cosas, para que al final lo que uno vea sea un plato perfectamente servido en la mesa. En nuestro negocio, se lo digo porque yo trabajo en publicidad y me imagino en un canal, y usted que tiene su background en publicidad también lo vivió, la cocina es muy dura. Todo lo que pasa atrás de uno poder salir con un producto nuevo, poder poner un contenido nuevo, pues es muy fuerte y hay muchas cosas que pasan ahí. ¿Cómo manejar la cocina? Yo le digo una cosa que también viene de la pregunta anterior, es algo que aprendí del deporte y es que usted corre más rápido si respira despacio. Sí, 100%. Y eso es lo que le pasa a usted en una cocina, porque la velocidad a la que se mueve, la cocina de una agencia, la cocina de un canal, la cocina de un restaurante, depende mucho de la tranquilidad con que usted va a las cosas para poder dar instrucciones que tengan oxígeno en el pensamiento. La gente corre, se angustia mucho, o sea, yo creo que la labor de un chef es poder dominar esa angustia que siente el resto del equipo y poder ponerle perspectiva de verdad lo que es importante y lo que no, porque usted tiene que tomar decisiones a veces de segundos o de minutos para producto que va a salir al aire. Nuestro producto sale al aire todos los días. Todos los días. Entonces, cualquier falla o cualquier discusión o cualquier imperfección hay que manejarla al aire y eso es un reto, es interesante. Así es, funciona muy parecido a un restaurante al final. Así es, tal cual. Juan Carlos, a uno la vida le va enseñando una cantidad de cosas y uno a veces normalmente se hace más fuerte a punta de golpes y de errores para poder forjar lo que uno acaba haciendo. ¿Le ha enseñado algo la vida que usted diga, lo sé hoy, pero no lo sabía hace 20 años que arranqué mi carrera en el mundo de la publicidad? Sí, eso de tener tranquilidad y buscarla. A mí de verdad el foco de mi vida es poder lograr tranquilidad. Ya pasé por conceptos de felicidad, de una cantidad de temas que vienen de la infancia, de la educación, de la religión, del colegio, del profesor, de lo que hay que buscar en la vida, del éxito, de las cosas. Y yo decidí que aprendí a lo largo de los años que la tranquilidad es como el mundo donde usted puede pensar mejor, donde es más productivo, donde puede además dar como más enseñanza, guía. Y hay algo que lo resume, que yo lo aprendí en un avión también un día, viendo lo que pasa cotidianamente en un avión, que es que la señora empieza a decirle a usted qué hacer con el cinturón y todo esto. Y de pronto hubo una cosa que me cambió la cabeza, súper sencilla, de la cotidianidad, y eso es por la inquietud con la que uno vive. Sí. Y es que cuando bajan las cámaras de aire o de oxígeno cuando hay una emergencia, le dice, primero tenga aire usted y después ayude al niño. Así es. Es en contra de todo lo que a usted le enseñaron en religión, en colegio, no sé qué, porque generalmente pensar en uno está mal. O eso significa ser egoísta o ser hedonista o ser una cantidad de cosas que no vio en un mundo positivo. Pero al final la vida me ha enseñado que lo primero que tiene que hacer uno es uno estar bien para poder ayudar. Sí, eso me gusta mucho. Y eso tiene deporte adentro. Sí, sí, sí. Se necesitan millas de vuelo para llegar uno a la conclusión, a esa conclusión, ¿no? Así es, tal cual. Sí, lo simple siempre es complicadísimo de llegar. Total, total. Siempre. Oiga, Juan Carlos, la palabra, hay una palabra que me gusta mucho y que uso mucho en el negocio y en el que trabajo, que es valentía. Hacer las cosas con postura, con fuerza, pisando la línea del riesgo. Yo siempre les digo que uno debe acostarse un poquito nervioso por lo que está poniendo al aire o por lo que está produciendo en el trabajo. Y la valentía, a veces, y conectándolo con la respuesta anterior, siento que puede llegar a pelear con la tranquilidad. Sí. ¿Qué opina de la valentía y cómo ha evolucionado la valentía en su manera de hacer las cosas? Y dos, ¿cómo hacer que el equipo de trabajo con el que trabaja usted, por ejemplo, en Wynn, sea más valiente? Yo noto una cantidad de gente, lo digo con respeto, que hace las cosas que hay que hacer, pero que no está buscando poner el pie en esa línea de riesgo. ¿Cómo lograr eso? ¿Si hay que lograrlo o no hay que lograrlo? Yo, de verdad, y lo digo con el mismo respeto y el bajo perfil, que de verdad me encanta vivir ahí, es que yo soy como valiente natural, ¿me entiendes? Yo era el clásico que me arriesgaba a hacer las cosas que no hacían mis amigos, el primero que se mandaba al agua, me crié mucho en finca, entonces me metí al río, entonces pescaba, eran los llanos, entonces uno se mete a una laguna y ahí sale cualquier cosa. A mí me preocupaba, era que se me enredara el anzuelo pescando y no calculaba que había babillas o culebras o cosas, sino que estaba persiguiendo, entonces hay un mundo natural ahí que tiene que ver con ese concepto y además ahí conocí mucha gente, que es gente que se atreve a hacer las cosas, o sea, yo aprendí mucho del campo, una cantidad, la gente en el campo aprende a hacer las cosas mucho más temprano, mucho más, un niño en el campo coge una taza de esta sirviendo a los tres años y se toma eso sin que nadie esté mirándolo, sin problema, son absolutamente autónomos, entonces ahí ese concepto de valentía, digamos que es atreverse, desde esa acepción de la palabra de atreverse a hacer cosas, de investigar y todo eso, creo que es un mundo que fue natural siempre y también encontré en eso que usted está diciendo como el otro lado que no, a mí no me gusta, que es la cobardía o otros temas que son medio negativos porque el valiente siempre enfrenta, pero el otro traiciona, el cobarde traiciona y eso es horrible, o sea, yo vivo mucho en el mundo de hablar, de discutir, soy comunicador, me encanta el diálogo, soy absolutamente respetuoso de los buenos conceptos y creo que ahí está la diferencia del ser humano con el resto de los seres vivos, en el lenguaje, entonces eso es maravilloso, pero hay gente que decide no, hay gente que decide guardar silencio y hacer cosas distintas, que es poco aprovechar la condición humana y volverse un poco más sobreviviente y creo que en eso vive mucha gente, ahí uno encuentra mucha gente sobreviviendo y mucha gente sobrevive con estatus quo, con eso, protegiéndose y no cero lo que estamos hablando, de salir, atreverse, de sentir frío, como le digo yo. Total, así muera en el camino. Así muera en el camino. Sí, total. Y eso hay mucho de eso en las madrugadas, mucho, el mundo que hay en las madrugadas es maravilloso, está lleno de gente que se atreve, sale y si eso es valentía, pues ahí están. Juan Carlos, ¿se arrepiente de algo un tipo como usted? ¿Algo que usted diga, hombre, mirando para atrás, yo hice esto mal? Pues la respuesta comercial de esto, no, yo no me arrepiento de nada, que es la clásica, pero yo sí, le voy a decir. Cuente. Yo, cuando, en este mundo que estamos hablando de salir a investigar, a conocer, a arriesgarse, a descubrir so pena de estrellarse y de ser inquieto y investigar y no quedarse con las cosas, pues hay mucha, hay mucho riesgo. Bueno, uno de esos es que la vida sí manda mensajes, manda banderas, y las banderas tienen tiempos. A usted le dice, ojo con esto, ojo con este, o con esta. Sí. Y yo creo que yo en algunas oportunidades que sé contar, con la mano afortunadamente me he equivocado en los tiempos de tomar acción sobre esas banderas. Sí. Y entonces de eso me arrepiento, porque después aprendí que tienen mucho sentido. Hay que respetar que si usted está metido en el mundo, el mundo le dé mensajes y que usted tenga unos tiempos para acción. Para tomar las decisiones. Y en eso yo me arrepiento de haberme demorado en algunos momentos de la vida en haberlo hecho. Sí, me conecto al 100% con eso, me gusta mucho. Juan Carlos, la cabeza de un deportista, desde mi perspectiva, tiene muchas similitudes, se pueden hacer muchas analogías con la cabeza de un líder. ¿En qué se le parece o qué tipo de enseñanza le ha traído, como usted maneja la cabeza corriendo un Ironman, a la cabeza que usted usa para manejar Winsports? ¿Qué se enseñan de un mundo al otro? Hay algo que he aprendido en los dos mundos paralelos que manejo mayoritariamente, que es deporte y mi trabajo. Y es que la cabeza es un algoritmo. La cabeza está absolutamente alimentada de lo que usted le mete, punto. Entonces, ahí usted decide qué. Y cuando uno no se atreve, pues no encuentra nuevas cosas que meterle. Entonces, usted repite. En el deporte, en una carrera de Ironman que puede durar 10, 11 horas, en un full Ironman, usted hace 4 kilómetros nadando, 180 en bicicleta, 42 corriendo. Es una salvajada. O sea, usted cuando se baja de 180 en bicicleta, a Bogotá y bajé o algo así, se baja a correr 42 kilómetros. Imagínese usted el kilómetro 33 de eso, caliente, 35 grados en cualquier lugar del mundo. La cabeza de usted lo saca de la carrera por ahí unos 15 veces por minuto. Le dice usted qué hace aquí, a quién tiene que mostrarle, se está arriesgando, sus piernas no le dan, qué está haciendo. Eso usted aprende a dominarlo y a empezar a hablar usted para retar la cabeza. Es que yo no creo que está prestado aquí en el cuerpo y en la cabeza que le dieron. Total. Si uno lo dominara del todo, pues dormía feliz todos los días. Total. Como al cuerpo. Si usted dominaba su cuerpo, usted deja de respirar a ver qué pasa. Sí. El cuerpo funciona solo, la cabeza también. Así es. Entonces, esa educación que trae el deporte debe sobrepasar esos momentos de la cabeza cuando usted le trata de cambiar el algoritmo, donde se siente cómoda, aplica perfectamente para el tema de trabajo. Todos los días la cabeza trata de meterse otra vez donde usted la educó. Sí, 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 porque es un piloto automático hacia allá. Pero cuando usted está liderando una compañía que pertenece al mundo de la tecnología, de la creatividad, pues todos los días hay cosas nuevas que usted tiene que alimentar la cabeza para empezar a manejar. Así lo trate de asustar o así lo trate de salir o así lo trate de mantener. A usted le gusta el campo, le gustan las fincas, le gusta hacer su... Bueno, me lo acaba de contar desde su niñez. Ha estado ahí en esos escenarios. A mí me cuesta mucho, y yo sé que el cliché es decir hay que desconectarse del todo, hay que tener los momentos para uno, etcétera, pero a mí me ha pasado, no sé usted qué opine, que a medida que uno escala en su vida profesional y en su carrera, por más que uno quiera, la responsabilidad tiende a ser tan grande que se vuelve imposible el campo, la finca y el apagar el celular y dejarlo en una canasta para estar con la familia a pleno. Es lindo, pero se vuelve utópico, sobre todo entre más responsabilidad hay. ¿Qué opina de eso? ¿Cómo lo maneja usted? Yo una vez en una conversación con un psicólogo, brillante además, me dijo deme la foto de su infancia. Yo le dije, la foto de mi infancia real es yo sentado con un pantalón irregular, medio roto, medio más grande en talla, típica pinta de finca, camiseta vieja, esteñida, sentado en un potrero con un palo al lado de un río y haciendo algo en la arena. Y creo que eso nunca se me quitó para resolver la vida, que es con lo que hay, hay que divertirse, con lo que hay hay que producir. Eso me lo dio a mí la finca y eternamente lo guardo. Y hoy en día, y yo no perdí nunca esa conexión, nunca, nunca. Yo por eso crié a mis hijos en el campo. Y hoy en día sigo viviendo en la montaña, yo vivo en Cajicán en una montaña. Yo me levanto, abro mi cortina y no veo nada distinto a árboles, jardín, verde. El ruido es cuando ladra un perro y sigo manteniendo ese tema. Podría estar hoy en día viviendo más cerca de mi trabajo, que es bien lejos. Pero no lo hace. Pero prefiero mil veces el insumo tempranero de levantarme a hacer mi tinto y asomarme cada vez más a medida que pasa la vida, a darle más valor a las maticas. Esas cosas que pensé que nunca me iba a pasar en este mundo tan activo. Pero esos segundos que pasó viendo qué pasó con la mata y por qué el jardinero la cortó, para mí son valiosísimos. Esos segundos son valiosísimos. Buenísimo. Me encanta porque además siento que el mensaje es no necesariamente uno a medida que avanza se tiene que desconectar, sino se tiene que rodear en su entorno natural. Absolutamente. Con lo que lo relaja y con lo que lo... Es un arte maravilloso, es un talento maravilloso saber qué le trae a usted cosas buenas para mantenerlas. Claro, total. Esta es una pregunta filosófica, pero a mí me gusta hacer esas preguntas acá porque sé que nunca se las han hecho a los líderes del país. ¿De qué se trata la vida? ¿Cuál es la etiqueta de lo logré en la vida, Juan Carlos? Lo simple. Lo simple. Sí. Es que la vida puede ser complejísima. Yo veo a mucha gente enredada. He visto a mucha gente enredada. Yo mismo me he enredado. Pero nuevamente, a medida que va pasando el tiempo, usted va encontrando el valor de lo simple. Es maravilloso, pero es complejo llegar. ¿No? Usted no enredarse en vainas que no... No sufrir por lo que no ha pasado. Sí, sí, sí. ¿No? Se necesita mucha experiencia. Mucha experiencia para poder mantenerse tranquilo. Todos estos temas, naturaleza, finca, deporte, aire, buenas compañías, ojo a los mensajes, todos esos temas de decisiones correctas, lo llevan a que hay cuatro o cinco variables de verdad de fondo para manejar la vida, no son más. Juan Carlos, para terminar nuestro tíntico, ya que usted es un tipo lector, a mí no me gusta hacer esta pregunta normalmente porque uno no sabe quién le guste, quién no. Siempre la pregunta es qué libros. No, se lo pregunta usted porque sé que usted disfruta mucho leer. ¿Algún libro o alguna idea de algún libro que le haya cambiado a usted profesionalmente o personalmente y que sienta que de pronto a las personas que nos están viendo las pueden hacer más fuertes? A mí me encantó de Animales a Dioses porque... ¿De Animales a Dioses? Es una reflexión súper realista de eso que estamos hablando, de cuando nosotros dejamos de hacer unas cosas para volver nosotros, cómo nos volvimos un modelo, cómo olvidamos muchas cosas que eran mucho más tranquilas y cómo a partir del lenguaje de ser el animal más vulnerable de todo el reino, nos volvimos el destructor número uno y el más temido por todos los animales, no importaba el tamaño. Al comienzo sobrevivíamos de milagro. El mosco más chiquito le llevaba una cabeza y terminamos nosotros a fuerza siendo los más poderosos. Entonces, esa reflexión de la condición humana a través de la historia me encantó y es un libro que hoy en día es súper masivo, es un autor que es súper masivo, es un consultor permanente. He leído mil libros, pero tengo que ser franco con que ese que es muy conocido es un libro que a mí me parece una reflexión súper concentrada de lo que pasa en este reino. Del carajo. Yo lo tengo en mi lista de dependientes, lo voy a leer. Se lo recomiendo. Sí, sí, sí. Es grande, es largo. Es largo. Pero me han dicho que es muy bueno. Es largo, tiene unos insights maravillosos de por qué la compulsión del hombre, de por qué muchas cosas, de por qué el hombre es monotemático, de perseguir una presa, de por qué la mujer no... Hay una cantidad de cosas maravillosas. Juan Carlos, gracias por haber estado acá. Muchas gracias a usted, Andrés. Me disfruté el tinto con usted. Sí, yo también. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues aquí lo tienen Juan Carlos Peña, presidente de Wynn, pero me quedo por encima del presidente de Wynn, me quedo con varias cosas. El valorar lo simple, el tomar decisiones rápido cuando las banderas se levantan en la vida y con un libro de animales a dioses que todos deberíamos leer y entender. Soy Andrés Carvajal y nos vemos en la próxima edición de Lo que dura un tinto. Gracias. 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 Gracias.